¿Qué es la bocina de la mañana? Que el gobierno no está entendiendo lo que el pueblo le está diciendo y que el gobierno todavía cree que puede seguir engatusando y manipulando a la gente. O sea, todavía no se han sentado para decir, bueno señores, hay una actitud del pueblo, el pueblo no está conforme, vamos a ver cómo cambiamos de política, cómo paramos de robar. No, 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 vamos a coger nuestro dinero, vamos a manipular y entonces robamos más para manipular y yo no sé hasta dónde porque eso es una estupidez. Porque además indigna más y más y más y más cada vez que el gobierno, por ejemplo, con lo de Punta Catalina. Indigna más que ahora el gobierno nos diga que vale 200 millones más porque tuvo que coger ese dinero para manipularnos, para hacer llevar gente allá, ponerlo a hablar y pararte y hacer publicidad. O sea, en vez de respondernos con seriedad, con algún nivel de, bueno porque usted gobierna y nosotros le pagamos para que nos gobierne. No, no dice, bueno ustedes son los que van a pagar porque nosotros vamos a robar más para manipularlo a ustedes pagándole a ladrones y a periodistas delincuentes. Eso es lo que nos, y eso es error, eso es equivocado, es una política equivocada del gobierno. Ayer, cuando llegué al sitio de donde iba a partir la marcha de Santiago, en la hermana Mirabal, esquina de Circunvalación. Cercano veo que hay decenas de hombres trabajando para montar una gran tarima donde va a conmemorarse la batalla del 30 de marzo con la presencia de Danilo Medina. Alguna gente me dijeron, ellos se adelantaron a poner eso para tratar de entorpecer el flujo de personas que va por ahí. Yo dije, bueno, pero las tarimas donde va a ir el presidente se hacen con algún tiempo porque hay que darle algo de seguridad. No creí que realmente hicieran eso porque eso es una estupidez. Dije, vamos a poner esta tarima aquí para entorpecer la marcha, pero ahora creo que es posible que lo hayan hecho así. Tengo un enlace del periódico Metro de hoy que quiero compartir con ustedes. Ustedes, miren eso. Por eso les digo que están equivocados. El 30 de marzo, el jueves, se conmemora el 173 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Conmemoración. Cada año se hace un acto solemne que lo organiza la Comisión de Efemérides de Patria y se recuerda eso y se hacen unos discursos relacionados con la fecha histórica. Pues, señores, en Santiago hubo una rueda de prensa en la que participó todo el gobierno, todo el gobierno, dando a conocer la chercha que es que van a hacer en Santiago porque ellos lo que pretenden es responderle a la marcha verde con, llevando a empleados públicos y a peledeístas y a ladrones de todo el país para hacer una concentración para que vean a esa gente que está ahí. Oigan, lo que dice la nota. Este jueves, el 173 aniversario de la batalla del 30 de marzo será celebrado en Santiago con mucha música. Ese tipo de cosas no se celebran, se conmemoran, pero ellos dicen celebrado con mucha música en un concierto monumental cuya cartelera artística la encabezan Mozart La Para, Gillo Sarante, Fernando Villalona, Quinito Méndez, El Chaval, Giovanni Polanco, El Nene de la Amanasi y los hermanos Rosario. Yo no sé cómo se dice eso. El anuncio fue hecho por el presidente, por la presidencia de la república, la gobernación provincial y el presidente de la comisión permanente de efemérides patria, Juan Daniel Balcácer, quien expuso que este año celebraremos con gran júbilo esta memorable fecha de tanto significado en la democracia y las libertades del pueblo dominicano. Qué bandido ese Juan Daniel Balcácer. Es lo que llama un bandido. Un bandido porque usted decir que con Mozart La Para y con ese grupo usted está meterse en eso, o el presidente de la comisión de efemérides patria, eso hay que ser muy bandido y muy sinvergüenza. Dice la nota, la fiesta se iniciará a partir de las 7 de la noche en Santiago, pero todo el Cibao podrá disfrutar de una memorable noche con este concierto conmemorativo, el cual tiene una excelente selección de ritmos y artistas que animarán la esplanada monumental al pie del monumento durante cuatro horas de pura música caribeña. Asimismo, indicaron los funcionarios que un escenario multicolorido será colocado en la esplanada del monumento a los héroes de Santiago con luces y sonidos de última generación, una pantalla en un montaje de primera resolución visual alegórica a la patria. La producción está a cargo de Luis Medrano y la animación a nombre de la presentadora Brenda Sánchez y de Frédéric Martínez, El Pachá y otras sorpresas. Al finalizar este evento, habrá un destello de fuegos artificiales que culminarán el cielo, que iluminarán el cielo de la ciudad corazón. Todo esto y otras sorpresas será gratuito. Eso es lo que está, para que ustedes vean que están equivocados. Ustedes creen, señores, que alguien que sirva algo, que tenga algún valor de gente, debe responderle a toda una marcha de un pueblo grande que fue allí pidiendo que cese la corrupción y el robo y que cese la malversación de los fondos. ¿Cuántos ustedes, esos combos, yo supongo que irán gratis todas esas orquestas y también El Pachá y Brenda Martínez y Brenda Sánchez y también irán gratis, Medrano producirá eso gratis? Porque no es verdad que el gobierno nos va a decir a nosotros que nos va a robar lo de nosotros también para montar eso, nada más para llevar gente ahí obligadas a toda la gente del Bonogás, para allá van todo lo del Bonogás, van toda la gente de las visitas sorpresas, empleados públicos a la mala, para tomarle una cosa en el monumento y decir tenemos más gente. Eso es lo que hace un gobierno serio, pero hay que ser hasta estúpido porque esas son cosas que indignan, pero la arrogancia, la estupidez y el robo vuelve a la gente loca, pero que hagan su cosa y que le vaya bonito. Claro, hay que denunciarlo para que la gente sepa lo que hay. Vamos a la pausa. ¡Gracias!